Santa Marta, tierra rica y sabrosota De ese morro que luce celoso, soberbio, coloso, energido del mar Cautivoló la hermosa bahía cuando quiso un guía irla a contemplar Se escapó de una sierra encantada, hembra despeinada, de nidio caudal Y cual fiero guerrero de Esparta, a su Santa Marta se puso a cuidar Santa, Santa, Santa Marta, marinera ciudad yo te quiero Por tus gentes, por tu sierra, por San Pedro, por tu rodadero Santa, Santa, Santa Marta, no hay paisaje más bello que el tuyo Con tu mar de amoroso murmullo, donde baja a bañarse tu cielo ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! La toca a mi mecaí, toteo con los mirandas Y el maraquín arte le canta a los menos ojos de Santa Marta Y el maraquín arte le canta, que la ciudad Tuvo que la tambora, conquista esta matachata Y se esconde la tambora, cerquita de los salmendos Y eso solo escucha que están dándole a los jugueros Miren mi tapita, no voy a llenar su chacará Mi golpe de la millena, conquista esta matachata Por el marqués San Miguel, todo el mundo está pendiente Aquí yo lo voy a tocar, la tambora de la mente Miren mi tapita, no voy a llenar su chacará Mi golpe de la tumbora, conquista esta matachata Voy a la tumba Samaria, ya va a comenzar la taza Para calentar los fiestas de mi linda Santa Marta ¡Uy! ¡Pita, pita, guay, llena, cubana! ¡Joder, atamón! ¡Pita, santa, marta! ¡Oye, chamo! ¡Vamos con el pita, pita de mi tierra, Santa Marta! ¡Uy! Estos son los tambores de Pecaíco ¡Vamos, mi caballero, me contestan y dicen ¡Que viva la guacherna! ¡Joder, bueno! ¡Woohoo! ¡Vamos a la ronda, ronda de guairda! ¡Que nadie se esconda y que todo vellas! Y les presento con alegría el mayo ¡Oye, amador, cómo quieran llamarlo! ¡Le presento con alegría el mayo! ¡Oye, amador, cómo quieran llamarlo! ¡Vamos a la ronda, ronda de guairda! ¡Que nadie se esconda y que todo vellas! ¡Vamos a la ronda, ronda de guairda! Que nadie se esconda y que todo venga Están sonando los tambores Ya la fiesta va a empezar Voy a buscar a mi pareja Porque yo quiero gozar Voy a buscar a mi pareja Porque yo quiero gozar Ya va a comenzar la fiesta y es la fiesta de Caimán De todos los grupos de danza que entrar y más bailar Está con pasaje y disfraces hacer su presentación Y todo el mundo gozando, tomándose un regorro La leyenda, si tu fiesta, folclor y qué cultura Hoy en día se proyecta el Caimán a nivel mundial ¡Epa! Tío, como pavica en la luna Ay, cómo quiere ser playa Sin esperanza ninguna Ay, vente, la Petrolita Olivares Ay, te, te, te Petrolita Olivares Ay, te, te, te Petrolita Olivares Allá arriba el caballo Por debajo la creciente Tío, vente, la Petrolita Olivares Lo Navajo y la Lampa ya va Llobiendo y el sol caliente Tío, vente, la Petrolita Olivares Cada vez nos hace a los Amarios querer a nuestra ciudad Querer nuestra cultura Quienes estamos en el mundo de la gestión cultural Nadie sabe qué pasa detrás del telón Nadie sabe qué es embarcarse a hacer un evento de esto Pero yo le digo a Chela que esto es un proceso que nos lleva años, tiempo Y ya los resultados se están viendo Santa Marta se está posesionando ante Colombia y ante el mundo Como una ciudad cultural, artística, turista Un aplauso para Chela Orozco, por favor Se presentaron esta noche Seis agrupaciones Las voy a nombrar Rápidamente Son Alegre De Cundinamarca Un aplauso para ellos Se presentó el grupo Swing Caribe de Gaira también ¿Dónde están los muchachos de Gaira? Swing Caribe Bueno, muy chévere muchachos El grupo Son Caribe ¿Dónde están? Los hermanos Hernández A la tambora de Tebebo ¿Dónde están? El grupo Cuisi Tambor De Mario Eugenia ¿Dónde están? Y el grupo Rumbalé de Ciénaga Oye, ese caimán Increíble, ¿eh? Santa Marta se va a posesionar Con el Festival de la Guacherna A nivel internacional Próximamente Se lo juro que sí Ayudemos a Mario y visitantes A que esto Siga para adelante Un aplauso para el Festival de la Guacherna Samaria